Una nueva crisis deportiva está en Independiente Santa Fe tras la dolorosa e histórica derrota 5-0 frente a Águilas Doradas el sábado en el Campino. La Junta Directiva de Común Acuerdo con el Técnico decidió la salida de Uber Boat. Ya el futuro de Boat se venía fraguando desde hace varios días, especialmente después de la derrota 3-0 frente Nacional en Medellín, en la que en la rueda de prensa posterior Boat cuestionó públicamente a los jugadores y dijo que con planteles de menor cuantía había hecho menores campañas. Esto terminó por romper la relación entre el entrenador y el grupo de jugadores. Muy seguramente en reemplazo de Bóder va a llegar Pablo Peirano, quien estuvo como asistente de Gerardo Peluso en la campaña que llevó a Santa Fe al título más importante de su historia, la Copa Sudamericana de 2015. Sin embargo, todo lo que sucedió con Santa Fe en los últimos años termina siendo el reflejo de una administración con problemas, que ha tenido 7 entrenadores y en la que solamente ha obtenido un título, la Superliga de 2021. Hoy Santa Fe intenta sobreaguar y mantenerse entre los 8 y por eso viene este timonazo de emergencia.